para conseguir el dinero, 500 millones de cortos y 700 de nuevo en préstito, son 1.200 millones de pesos que el gobierno tendrá para garantizar las prestaciones y garantizar sus paripasos con programas federales durante los primeros tres meses del año y se le genera también una carga para que ellos se hagan responsables de la deuda. Digo, si ellos son los que han estado pidiendo en cantidades exorbitantes deuda pública a cargo del pueblo, de las participaciones, son ellos quienes tienen que poner el ejemplo, la muestra de estar cumpliendo cabalmente con cada uno de los pagos establecidos en los diferentes contratos de los propios empréstitos contraídos con anterioridad. Entonces, esta es una propuesta y también queremos informar algo muy importante. Esta propuesta se llevó a la mesa el día de ayer y se quedó de que iban a consultarla con el gobernador para ver qué respuesta obteníamos nosotros. La respuesta que trajo el doctor Guillermo Huizar por parte del gobernador fue que ellos no podían hacerse responsables de las reducciones que estaba planteando este proyecto y que dejaban la responsabilidad, que dejaban la responsabilidad en el poder legislativo. ¿Qué quiere decir? Que ya dependerá de este Congreso, por primera vez creo que se está viendo una división de poderes, que es lo que nosotros estábamos aspirando y que los propios diputados son quienes decidirán. Entonces, están dos alternativas. La alternativa de irnos con absolutamente cero deuda, cero reestructuración o irnos con la propuesta que está planteando este bloque de diputados y diputadas que corresponde a autorizar parcialmente reestructura de cortos a largos y 700 millones de préstitos para la visita educativa. Ya se valorará al interior de este Congreso qué es lo que puede transitar y qué es lo que no puede transitar. Creo que no estamos nosotros en una postura irracional, estamos nosotros cediendo. Quiero comentarles que al interior del grupo hay diferentes opiniones y hay quien opinaba que ni un solo centavo más de deuda para el Estado. Sin embargo, en los grupos de oposición también hay una cultura democrática y compañeras y compañeros se han sumado a esta postura que ha sido mayoritaria al interior y tampoco se descarta que haya compañeros y compañeras que definitivamente no se muevan de la postura inicial que ha sido la de cero deuda. Sin embargo, comentar que dicha propuesta fue rechazada por el Gobernador y ahora estamos en manos de lo que se decide en este poder legislativo.